Una mágica familia navidad ¡Feliz Navidad, perrito! ¡Oye, esa bandija! ¡Detente! ¡Aquí tienes perrito! ¡Diablos! Fuimos su familia sustituta por tan poco tiempo No me importa cuánto tiempo los han tenido ¿Dónde está Antimia, Amanda, ahora? Señorita Brown, ellos nunca han sido separados Poco importa, no los adoptarán juntos La decisión está tomada ¿Esa es su política? Sí, lo es ¡Amanda! ¡Vamos, debemos irnos! ¿Por qué? Porque queremos seguir juntos ¿Por qué? Porque mamá y papá no hubieran querido que nos separaran ¿Por qué? ¿No sabes decir otra cosa que por qué? ¿A dónde vamos? Lejos de aquí Pero, señorita Brown, no existe otra forma No, es así como funciona el sistema Por favor, tráiganlos Pero solo faltan dos semanas para Navidad ¡Hace frío! Sí, lo sé Vamos Tim, tengo frío Yo quiero volver No digan una palabra Hey, oigan niños ¿Han visto pasar a alguien? ¿Pero qué dicen? ¿Sí o no? Oh, ¿se refiere al hombre que fue hacia allá? Gracias, niño Hey Bien hecho, hijo ¿Quién eres tú? Nadie ¡Hey! No tenemos a dónde ir, Tim Quiero una verdadera familia para Navidad Estaremos bien Señor Henderson, usted quedará encantada con la suscripción para la revista Una Rosa Americana Y como le comenté, la mitad del dinero es para las águilas de California para su gran partido ¿Como mi nieto? Sí, como su nieto... Ah... Danny ¿Dónde firmo? No, no es necesario, ¿recuerda? Vamos a llevar el dinero directamente a la escuela hoy Oh, por supuesto Usted ya me dijo eso, ¿no es cierto? Sí, tres veces lo hice Las águilas la saludan ¿Cuándo llegará mi revista? Oh, estarán aquí en cuatro o seis semanas, señora Vamos, águilas Vamos, águilas ¡Feliz Navidad, señora! Repartidor Ah, tengo un S aquí para la señora Winifreda Norris ¿Winnie? Sí, aquí lo dice en el recibo Oh, señor, es un S, ella debe firmar por él Me temo que eso no sea posible La señora Norris falleció el mes pasado Oh, Dios, lo lamento tanto No sé qué hacer Digo, ella lo ordenó y... ¿Y cuánto es el costo? Ah, 79,95 No se debe dar propina Me pregunto qué es lo que pidió Oh, es un perfume Muy buena mercadería ¿Para mí? Sí, para usted ¿A nombre de quién hago el cheque? Oh, ese efectivo contra entrega en política de la compañía Por supuesto Ha sido muy amable Señor, no puedo cambiar 100 No El resto es para usted Oficina de Servicios Familiares Aquí, Isadora Brown, quiero lanzar un boletín para buscar a dos rufianes Bueno, como quiera que los llame Necesitamos encontrarlos inmediatamente Son mellizos, de siete años de edad ¡Tim! ¡Espera! ¡Eli! ¿Cuál de los dos prefiere? ¡Santa! 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 Necesito contarte una cosa ¿Santa? Él está ocupado Pero debo decirle una cosa sobre la Navidad Lo puedes hacer luego, vamos Él no es el verdadero Santa ¿No lo es? Solo es el ayudante Aquí, Holiday, pero no estoy Ya sabes la rutina Luego te llamo Señor Holiday Soy Ellen Pendergast La albacea de la herencia de su tío Clarence Holiday Usted ha sido incluido en el testamento de su tío Que se leerá en Boston pasado mañana Tiene un boleto a su nombre en el aeropuerto Por favor, preséntese en la oficina de Doyle en Pembrook Pasado mañana a las 11 am Muchas gracias Adiós ¡Dog tiene dinero! Por lo tanto, sin más herederos vivos que mi sobrino Donald Le cedo todos mis bienes terrenales a él Siempre que se cumplan las siguientes condiciones Uno Que Donald esté realmente casado, como me dijo Y que también él pruebe ser un hombre íntegro Con una fuente de ingresos estable Dos Que pruebe ser un buen esposo y padre Y que ha abandonado del todo sus viejas costumbres Cosa que mi albacea comprobará ¿Es todo? No Si se comprueba que Donald Holiday no cumple con las condiciones estipuladas Toda mi fortuna De 20 millones de dólares Se dividirá entre las beneficencias que he enumerado en la lista adjunta Finalmente a mi sobrino Donald Quiero que sepas que te quiero Y fervientemente espero hayas cambiado de vida Son mis deseos expresados con clara conciencia y mente lúcida Hacía un tiempo que no lo veía Un tiempo largo en realidad No veía a su tío desde hace 12 años Bien, dije que había pasado tiempo Pero mantuvo el contacto Si le escribía cuando necesitaba dinero Y en otras ocasiones Bien Siguiendo los deseos de su tío iré a visitarlo Para verificar las condiciones del testamento Seguro Espero con ansias conocer a su familia También yo Disculpe También yo quisiera Saber Cuando nos visitará usted Cuando lo visite Si, cualquier momento es bueno Entonces, ¿puedo alquilarle la casa mes a mes? Seguro ¿Cuándo llegan su esposa e hijos? En cuanto los reúna ¿Los reúna? Digo, los recoja en la estación de trenes Muy bien, llegamos Claro Entonces, ¿tiene tres cuartos cuántos? Tres cuartos, dos baños Sí Tiene un cuarto de lavado en el sótano Son como 80 metros cuadrados Claro, claro Se ve bastante sólida Au Disculpe por estos muebles Haré que se los lleven mañana Le diré algo Yo me encargaré de ellos Pensé que dijo que tenía sus muebles Necesitaremos algo en las próximas semanas Hasta que lleguen los nuestros ¿Por qué no se ahorra el costo De tener que mandar a alguien A llevarse todos estos muebles de aquí Y lo deduce Del primer mes de renta? ¿Estás seguro? Son muy viejos Las mías están peor ¿Cómo dijo? Oh, dije que van A empeorar con el tiempo ¿Qué hay allí? El comedor Bien Tengo la casa Solo me faltan empleo Hijos y esposa Oh, mírate ¿A qué se debió eso? ¿Puede darme algo de dinero, señor? Ponte a trabajar, niño ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿Cómo te llamas? Ahora ¿Quién me daría trabajo? ¿A dónde vas? Scooter Scooter, es como si habláramos de lo de antes No, no cambias No Vamos, vamos, vamos Por favor, Scooter ¿Qué dices? Escucha, la última vez que te hice un favor, Doc Yo fui a juicio y me dieron libertad condicional Qué suerte, ¿no? Vamos, Scooter ¿De qué te preocupas? No necesito un trabajo Sino solo que parezca que tengo uno Mi familia es dueña de esta compañía Si alguien se enterara Me matan Scooter Nadie lo va a saber ¿De acuerdo? Lo garantizo ¿Qué fabrican aquí? Novedades a granel ¿Te refieres a pollos de URI y esas cosas? Sí, los pollos de URI son nuestra mayor venta ¡Me encantan los pollos! ¡Mírame! No estoy seguro, Doc La verdad No sé Vamos, si me ayudas, estamos a mano ¿Los 500 completos? Por los 500 completos Mira, te tengo, ¿ves? Te sacaré de la lista ¿Y los intereses? Sin intereses, nada Vamos, Scooter Mírame ¿El trato? ¿Ah? Trato hecho ¡Pollos de URI! ¡Vamos! Te lo tenías guardado Nunca cambias Ven, muchacho Perrito Tú tampoco debes tener familia Le pedí a Santa que nos consiga una Hola, Melissa Quiero pedirte un favor ¿Me ayudarías con un archivo? Se supone que no debo abandonar la recepción Lo sé, pero solo será un segundo Lo prometo, de verdad Bien, pero solo un minuto De acuerdo, sí Creo que fue en el 93 o el 94 Johnson o Johnstone Ed, Edward R Me suena al año 1993 Precaución Bien, comencemos por el 93 Era Ed, Edward El vendedor de la zona este Del vómito falso ¿Estás seguro? Mi padre dice que empezó a trabajar en el 94 o el 95 ¿No está en el archivo? No encuentro a nadie Bien ¿No te suena familiar? No lo encuentro Debo regresar a la recepción No, no puedo Lo entiendo, gracias Bien ¿Te cambiaste el peinado? Oh, gracias Sí, lo hice Se te ve muy bien, ¿sí? Te veo luego, escuta Adiós, Melissa Adiós Alteré los datos en la computadora, como dijiste Aquí tienes los papeles de ventas Importante Hay alguien a quien no debes encontrarte Bernard Howland ¿Quién es? Jefe de personal ¿Es problemático o algo así? No, solo digamos que su héroe infantil era Tila el uno Entiendo Muy bien Sostén esto por un segundo Sí, solo por un segundo Déjame prepararme aquí Bien Abre la puerta No puedo creer que haga esto Bueno, lo estás haciendo Hola ¿Dónde está mi oficina? ¿Quién es usted? Soy Donan Holiday Y me transfirieron aquí desde Denver No me diga que mi oficina no está lista No me informaron de eso Se supone que tomaré la antigua oficina del Dr. Stern ¿Es esto? Pero el señor Howland no me habló de un nuevo vendedor Melissa Tengo los archivos Fillmore para el señor Holiday Es usted Gracias Mira, parece que me pondrán a viajar con esta cuenta Entraré y saldré de la oficina por las próximas dos semanas Ya sabes, trabajo, trabajo Bien, estos son mis papeles Ha sido muy amable Bueno, de nada Escucha, eres soltera, divorciada, casada ¿Cuál es tu historia, linda? Bueno, bueno Tengo un novio Gracias Amo los chocolates ¿Eso es un dulce? ¿Sí? Me regala uno Son para un amigo, niña ¿Quién? Yo Solo quiero uno Uno ¿Tiene alguna moneda? La verdad no Como todo el mundo Oigan, yo los conozco, niños Son los del basurero Usted se ve diferente Ustedes no ¿Tienen padres? Todo el mundo tiene padres Vamos, deme un par de dólares ¿Dónde están sus padres? ¿En el cielo? Vamos Creo que ustedes necesitan ayuda Aquí tienen Gracias Oye, necesito niños No un perro Anda, búscate tu propia comida ¿Y cuándo comieron por última vez? Antes de ayer Ustedes no tienen parientes, ¿cierto? Sí, pero no aquí ¿Dónde? Un tío en California Él es el guardabosque, como era mi papá ¿Hogares adoptivos? Cinco hasta ahora Hasta hace tres días atrás Nos iban a separar Quizá podamos acordar algo ¿Como qué? No lo sé Como hacer un trato ¿Qué clase de trato? No lo sé ¿Cómo se llama el perro? No sé Él comenzó a seguirnos Muy bien Quítate del medio, Buster Ese es un buen nombre ¡Vamos, Buster! ¿Cuál es el trato? Ustedes deben fingir que son mis hijos por una semana ¿Qué dicen? ¿Cuánto pagas? ¿Cómo te llamas? Tim Ella es Amanda Somos... Me... Y... Sos... Fraternitales Sí, eso suena bien ¿Cuánto? Quinientos ¿Quinientos a cada uno? La mitad de ahora Dios, de mendigos extorsionistas ¿También roban a los ancianos? ¿Qué aprendieron en esos hogares? Que no quería que me separaran ¿Cuál es tu estafa? Prefiero acuerdo de negocios Bien, ¿qué negocio estás acordando? ¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro? La herencia de mi tío Suena que vale más de 500 dólares ¿Sabes qué? ¿Lo van a hacer o no? Porque seguro puedo conseguir otros niños No, no puedes, mil 750 y no más regateos Podemos rezar por el dinero Bueno, yo solía rezar por una bicicleta también Pero ¿sabes qué? Dios, no funciona así Así que robé una y recé para que me perdonaran ¿Y la bicicleta? Alguien la robó ¿Hacemos el trato o no? Antes, veamos los billetes Oh, ¿quieres ver billetes, niño? Muy bien Verás algunos billetes ¿Aceptan American Express? Olvídalo ¿Tienes una mejor oferta? Te estaré observando Sí, yo, ustedes dos Ven, Buster Vamos, Buster Ven, muchacho ¿Ah? ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos vas a pagar? Ey, no te pongas difícil Les pagaré Tomen un cuarto arriba Esto nunca va a funcionar ¿Ahora vamos a ser una familia? No Vamos a hacer esto por un tiempo Hasta tener suficiente dinero Para viajar a California ¿Por qué? Porque no es nuestra verdadera familia ¿Por qué? No empieces con eso de nuevo Fingiremos ser una familia Será divertido ¿Santa sabrá que estamos aquí? Lo que Santa no sepa No le va a hacer daño Esta es la señora Dudley ¿Puede ser de la familia también? ¿Y Buster? Sí, en Circo de Pulgas Ambulante Y la señora Dudley Dudley Como sea Vamos Y llévense al Pulgoso con ustedes Oficina de Servicios Familiares Los vieron en la casa de ayuda del distrito Hoy temprano Le di su descripción a la policía Bien, bien cuando los encuentre Los rubicaré por separado ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué, señor? Bueno, sí, obviamente le daré toda mi colaboración Adiós Isadora Brown Mi nombre es Alton Pike Tengo entendido que su supervisor le habló de mí Sí, hace un momento Pero no entiendo por qué es necesario para el Estado enviar a alguien por este asunto Porque no es necesario que usted lo entienda Ahora vea, aquí No Vea usted Ahora yo estaré a cargo del caso Usted vuelva a atrapar troanes Entiendo que es muy buena haciendo eso Buenos días, señorita Brown ¿Cómo funcionará esto? Bueno Solo tienen que actuar como si fueran mis hijos Cuando venga la anciana Es simple ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Necesitamos algo más? Lo sé, ya me estoy ocupando Efectivo Tengo algunos cheques Para Cuando Se hagan efectivos Tendré el dinero para eso No Algo más ¿Qué? ¿Como ropa y cosas? ¿Qué? Una mamá Sí Todavía estoy pensándolo ¿Tienes novia? Acabo de salir de una relación ¡Qué sorpresa! ¿Sé cómo conseguir una mamá? ¿Cómo? Envía una carta a Santa ¿Sabes qué, niña? Esa es una gran idea ¿Lo es? Sí Lo es Ven Bájale Cierra eso Vamos Bueno, aquí está Escuchen Se solicita Mujer para ser institutriz Y supervisar niños pequeños Durante las vacaciones Profesional Preferiblemente No mucha cocina Si dices no mucha Piensan que será mucho menos trabajo Traer currículum Las horas de las entrevistas Serán acordadas Eso es ¿Qué creen? ¿Sabes qué vas a conseguir? Ancienas con dientes postizos Ancielos Bien dicho, niño No había pensado en ello Déjame escribirlo Nada de dentaduras postizas Y debes ser bonita también Sí, bien No guardes esperanzas Para que sea una mamá perfecta Mi rutina es simple ya Nada de televisión antes de terminar la tarea Nada de dulces No perros No amigos en la tarde Y nada de responderme Necesitaré los lunes y los viernes Para descansar los pies Por mi edema Mis piernas se hinchan Mi espíritu guía Es un nativo americano Su nombre es Diente largo Mis novelas son de una a tres Así que los niños dormirán a esa hora Oh, wow Como aprendí mucho de él Como el renacimiento Y los increíbles secretos De la antigua tribu Urububu Y ahora yo Puedo hacer renacer A esos pequeños espíritus Soy alérgica al maní Legumbres, coco, bananas Va a ser fantástico Algún tipo de rayón De verdad Bien, los escribí aquí Están todos nombrados En orden alfabético Gran idea, Doc ¿Y ahora qué? No lo sé ¿Tomar un rehén? Eso funcionaría Santa no nos olvidará Aún no es Navidad Santa solo concede deseos en Navidad Hola Soy Elizabeth Rogers Oh, ya llenaron la vacante No, para nada Por favor, adelante Tome asiento Bien Trajo su currículum Sí Fui maestra Hasta esta semana Pero por reajustes De presupuesto Quedé sin trabajo Me temo que me tomaron Desprevenida Entendí bien ¿Y el trabajo requiere vivir aquí? Sí Necesito a alguien que se Quede aquí con los niños ¿Puedo ser sincera, señor? Holiday Donald No, Holiday Pero todos me llaman Doc Señor Holiday Normalmente no consideraría este tipo de trabajo No crea que es indigno Es que yo soy profesora de inglés No niñera Pero Viendo como mi situación ha cambiado Estaría dispuesta a intentar este trabajo Si lo obtengo Por supuesto ¿Podría darnos solamente un momento? Ciertamente Ella es perfecta Eso es lo que me preocupa No sé cómo vamos a hacer para que acepte esto ¿Ofreciendo mucho dinero? El dinero no funcionará esta vez ¿Crees que encontrarás a alguien más? Oh, hola Hola, lindo Hola ¿Qué haces? ¿Te gusto? Pero ella es perfecta Ella es Él la envió ¿Quién? Santa Vengan, vamos Ah, señorita Rogers Ah, creemos Yo creo Que este podría ser Un acuerdo de trabajo Puedo empezar mañana Oh, ¿debo haber algún contrato de empleo? ¿Contrato de empleo? Sí, sí, sí Tenemos contratos de empleo Yo se los daré mañana Sin falta Y en cuanto a la paga ¿Incluyen los beneficios también? Ah, sí La compensación estándar Que verá En el contrato mañana Con todos los beneficios ¿Eres mamá? No Pareces una Ah, hola La señora Dudley piensa eso también De verdad Entonces, bien Nosotros La veremos el lunes Ah Oh, ¿puedo ver mi habitación? Su habitación Ah, ¿sabe? Aún no No estamos del todo instalados Los muebles no han llegado Desde Denver Ah, así que hemos estado Acampando ¿Verdad, niños? Ah, ¿puedo ver mi cuarto al menos? Su cuarto Está Arriba Donde Están todos los cuartos Bien Disculpe ¿Has visto los cuartos, no? Solo el nuestro y el baño ¿Y tú? No Anoche se hizo tarde Dormí en el sofá No he visto todos los cuartos todavía ¿Cuál le doy a ella? No lo sé Es tu estafa Le va a encantar Ah Estas son las escaleras Que Suben Y Comenzando con este cuarto Este es El baño El cual Aquí Es Para Bañarse Para Para eso Es Este aquí Es mi cuarto Donde yo Yo duermo Cuando estoy Durmiendo Así que aquí es Ah Ahora Por aquí Tenemos Este Es El Nuestro cuarto Mío y de Amanda De Amanda y mío Como sea ¿Se quedará en nuestro cuarto? No Muy bien Ese Es este cuarto Ahora Aquí Está Su cuarto Donde se quedará Si tiene Espacio Si entiende lo que digo Quise decir otra cosa Estará bien Hablamos de negocios Muy bien Haremos un guion Para empezar Cuando ella llegue Ayuden a Elizabeth Con sus cosas Y Que se sienta Como en su casa Actúen con naturalidad Se supone que somos una familia No llegues muy tarde No lo haré Y ustedes hagan su parte No es como un papá común ¿Verdad? Él no es común En nada Oye Ven aquí Un tipo listo ¿No? Lo vas a hacer Cuando termine contigo Holiday Yo Yo solo venía a verte Si en dos minutos Estarás camino Al hospital No Ja, ja, ja Duke Ja, ja, ja Duke No, por favor Duke Te lo ruego Por favor Dile, dile Dile a Sally Que necesito más tiempo ¿Sí? Sabes una cosa Eres patético Duke Toma todo lo que tengo ¿Dónde lo conseguiste? Estaba Estaba con un amigo Estaba jugando Bolos 400 dólares No es nada Comparado con lo que debes 6,000 dólares 6,000 Eran 5,000 Hace dos días Más los intereses Esto te da 24 horas No más No apuestes a los caballos Si no puedes pagar ¿Capichi? Capichi Entendí Está bien Está bien Está bien Duke Sí Sí Gracias por ayudarme Con mi maleta ¿Has tenido un hogar propio? Tengo un apartamento Este cuarto es muy bonito Sí A mí también me gusta ¿En qué grado estás? Tercero Perdimos algunas clases Por la mudanza Habrá que ponerte al día No hay apuro ¿Cómo estás en lectura y escritura? Mamá nos enseñaba las cursivas cuando... ¿Dónde está tu mamá? En el cielo Si crees en esas cosas Lo siento mucho Está bien Amanda dice que mamá está arriba cuidándonos Ella también cree que Santa nos dará una nueva mamá ¿Tu mamá murió en un accidente? Ellos... Ella... Regresaba del trabajo Un conductor ebrio la atropelló Gracias En cuanto a tu educación Mejor te ponemos al día, ¿no? ¿Me lo pides o me lo dices? Te lo informo Demonios Oye, Buster ¿Quieres salir? Sal, muchacho ¿A dónde fue él? No sé Sale todos los días Debe tener su ruta ¿Ruta? Ya sabes, amigos Que le dan sobras para comer Por eso a Doc le gusta tanto Oh, el día está muy bonito Para quedarnos en casa ¿Qué dicen Si vamos al museo de los niños? Allí es donde guardan niños ¿Nunca han ido a un museo? Solamente envíos Toma, muchacho Oficina de Servicios Familiares ¡Feliz! Museo del Niño Vaya Esto sí que es genial Muy bien Diviértanse Ángel Es Alguien Oficina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira a la derecha! Ya terminamos. ¿Ya? ¿Por qué? Alguien se cayó donde jugábamos y necesitaban limpiar ahora. Está bien. De acuerdo. Entonces vámonos. Gracias. Como usted cocinó, nosotros limpiaremos. Llegaré esto. Sabe defenderse bien en la cocina. He practicado mucho. Oh, para mí, si no lleva mantequilla de maní, no lo prepare. Oh, Amanda dijo que fueron al museo de niños. ¿Se divirtieron? Sí, pero yo no me quería ir. Me estaba divirtiendo mucho en la selva tropical. Un señor tuvo un accidente y tuvieron que cerrar por un rato. ¿Era un hombre grande y feo, sin cabello? No estoy segura. Tenía cabello. Tal vez era el Grinch. Conozco a ese hombre. Su nombre es Duke. ¿Es usted de Spokane? Seattle. Pero el puesto de maestra era aquí, así que me mudé. Yo iba a ser maestro y me di cuenta de que no sabía nada. Buena trampada. No, de acuerdo. Un momento. Gracias, Elizabeth. Disculpa el desastre. ¿Tienes esposo, Elizabeth? No. Creo que no conocí a la persona adecuada. ¿Por qué? Tú no eres fea. Gracias. Muy bien. Vamos. Hora de dormir. ¿De acuerdo, niños? Aquí, amigo. Bien. Esto bastará para la primera semana. Gracias. No muchos pagan en efectivo en estos días. Me pareció que los niños se ven un poco preocupados. ¿En serio? Bueno, Tim parece un poco retraído y Amanda muestra mucho apego por la muñeca. Creo que es entendible, ya que su esposa murió. Pero, ¿no han tenido terapia desde el accidente? ¿El accidente? Oh, oh, ah, no, no realmente. Puede ayudar. Seguro. Doc, ¿puedes contarnos a la señora Dudley y a mí un cuento antes de ir a dormir? Mmm, sí, claro. ¿Te llamó Doc? Sí, desde que nos conocimos. Digo, por supuesto, es un chiste. Muy bien. ¿Cómo se llama el cuento? Estoy pensando, estoy pensando a... Leroy en el hipódromo. Leroy era el caballo más lento del hipódromo. Él nunca había ganado una carrera. Se sabía que era el más lento. Pero él quería ganar una carrera para no tener que ir a la fábrica de pegamento. En ese día, sus probabilidades de ganar eran de 50 a 1. Pero Leroy sabía que ganaría la carrera. Porque había llovido ese día. Y él era un pantanero. Es decir, que podía correr más rápido que los demás caballos en el lodo. Bien. Cuando se da la partida, Leroy voló sobre el lodo, corriendo como loco, adelantándose a todos. Y para la primera curva, es Leroy que iba a la cabeza. Y Leroy se dijo a sí mismo, voy a ganar esta carrera. Muy bien. Así que ahí está él en la segunda curva, muy adelantado. Oh, y ahí sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, mientras Leroy estaba al frente, muy adelantado a los demás caballos, se resbaló y se cayó, deslizándose por el negro lodo. Y mientras iba resbalando, la gente lo seguía animando. Y los otros caballos, bueno, estaban a punto de rebasarlo. Y al llegar al disco, se deslizó de grupas a la meta, ganando la carrera. Y fue el primer caballo de la historia que gana una carrera por una cola en vez de por una nariz. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? ¿Verdad? No tuvo que ir a la fábrica de pegamento. Gracias, Doc. Es la mejor historia que he oído y la señora Dudley piensa lo mismo. Bien, ahora a la cama. Déjame arroparte. ¿Le contaste un cuento sobre caballos de carrera? ¿Qué eres tú, un crítico? A la señora Dudley le gustó. ¿Lo ves? A la señora Dudley le gustó. Bien, ahora a dormir. Solo fingimos ser una familia. Amanda, ¿lo sabes o no? Sí. En cuanto tengamos nuestro dinero, nos iremos de aquí. Entonces, seremos una familia. Pero esta es nuestra familia de verdad, Tim. No, no lo es. Tú y yo somos familia. Él no. Solo está aquí para conseguirnos el dinero. ¿Lo puedes entender? Más o menos. Supongo. Duérmete, por favor. Buenas noches. Señor Holiday, son casi las nueve. ¿No llegará tarde para trabajar? Sí. Sí, trabajo. Bien. Gracias. Me quedé dormido. Gracias. Buenos días a todos. ¿No sonó su despertador? No, gracias por levantarme, señorita Rogers. Dejemos las formalidades. Llámame Elizabeth. Está bien. Entonces, llámame Doc. De acuerdo. Un momento. No soy bueno con eso. No. 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 Tim, espero buenas notas. Claro, papá. Adiós, Doc. Dile adiós a la señora Dudley. Adiós, señora. Me tengo que ir. Señora Pendergast Por favor, adelante Esta debe ser su familia Sí, esos son mis hijos que son mi familia ¿Cómo están, niños? Saluden a la señora Pendergast, ella es la señora que les dije que vendría ¿La anciana? No, es otra señora que les dije que vendría por lo de la herencia de mi tío, ¿recuerdan? Adoro a mis hijos Vamos Este es nuestro hogar donde vivimos Hola, soy Amanda, esta es la señora Dudley Hola Amanda, ¿señora Dudley? Está encantada de conocerla Yo también, este es Buster No la esperábamos tan pronto Tomé el último vuelo anoche Oh, ella debe ser... Elizabeth Hola, soy Elizabeth Rogers Rogers de soltera, ella es nuestra Elizabeth Debe ser la señora Pendergast, ¿no? Sí Porque no se sienta Gracias Es toda una sorpresa, es una gran sorpresa Descuide, seré breve, vine a atender unos asuntos por unos días Correcto Por cierto, para cuando vuelva, ojalá que mi cuarto esté listo ¿Y volverá cuándo? ¿Cuándo llegue? Oh, claro Usted no es como la imaginaba ¿No? No, por alguna razón pensé que era morena La verdad, no entiendo Es que cuando él me habló de usted Me la imaginé diferente Eso es todo ¿Le hablaste de mí? Sí, estaba tan emocionado que le conté a todo el mundo Ya veo por qué está tan orgulloso de su familia Oh, realmente yo no... No está acostumbrada a tanta atención así Bien Será mejor que continúe Pero debo decir que ha sido agradable conocerlos al fin Espero con ansias compartir un tiempo con ustedes Sí, yo también Lástima que se vaya tan pronto Aquí tiene... Tome... Oh, tome su abrigo, perdón Qué abrigo más resbaloso Deberían colocarle asas a estas cosas, sí De acuerdo Yo... Lo siento, se cerró Adiós ¿Ella será parte de la familia también? Espero que no ¿Hay algo que yo deba saber? No, no Yo... Solo me sorprendió ver... A la señora Pendergast aquí tan pronto Por lo de mi... Herencia y... Los negocios familiares Ya veo Sí Yo... Debo irme Muy bien De acuerdo, uno más Guantes Ah, sí Ya Debes decirle Lo haré en cuanto piense qué le diré Escucha, si la señora Pendergast regresa, manténla lejos de Elizabeth ¿Cómo? Pretende estar enfermo No es difícil Eso me enferma Sí, adelante Disculpe, señor Holiday Tiene una llamada ¿En serio? El señor Howland, jefe de personal Quiere que lo llame y concretar una cita con usted Oh, claro Aún estoy tratando de adaptarme aquí Así que... Y tiene una venta por línea dos Llamada de ventas Sí, una... Llamada de ventas Una... Que... Ah... Sí Cierto, llamada de ventas Gracias El catálogo de productos está allí Oh, hay un catálogo de ventas en mi escritorio Sí, ahí está Si fuera una serpiente me hubiera mordido por amor de Dios Sí, bien Gracias De nada Bien, háblame de tu padre ¿Mi papá de verdad? Quiero decir, mi papá de verdad es genial Parece tener muchas preocupaciones Sí, por el ascenso Está muy ocupado Pero cuando no trabaja Me lleva a acampar Sabía mucho de la naturaleza ¿Sabía? Sabe, quise decir Ya veo Vamos Línea dos Hola, Holiday aquí Ah, bueno Ocupando el lugar del señor Stern actualmente ¿Narices con lentes? Oh, ah Tengo muchas Sí Ajá Ah, sí Me parece Que están en oferta aquí por las festividades Puedo darle 20% de descuentos y compra ahora En gran cantidad Claro que sí Ajá ¿20 gruesas? Oh, claro que puedo manejar tanta cantidad De un día para el otro Para usted Por cierto ¿Cómo está de vómito falso? Oh, el mejor con trozos y todo Le dará náuseas ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Te vas a...? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¡Mit 24 de mayo! ¡Sí ¿Qué es lo que nos haces? ¡Sí ¿Qué es lo que nos haces ahí? ¡No! ¡Hola, Elizabeth! ¡Amanda, vamos! ¡Qué divertido! ¡Listos! ¿No quieren ir de nuevo? No, las tareas, ¿recuerdas? Sí, es verdad Señor Holland, ¿quería verme? ¿Es usted de Holiday? En persona Señor Holiday ¿Quién es usted? Bien, mis amigos me dicen Doc No me refiero a eso No tengo registro de que haya sido empleado Además, nadie lo tiene Bueno, debe tener problemas con los archivos Los revisé Nadie ha oído hablar de usted ni aquí ni en Denver Pero aquí estoy, tengo una oficina y lo demás Hice una venta hoy, eso prueba que yo trabajo aquí en la compañía Bien, normalmente yo diría sí, pero... Bueno, ¿quién vendría a un trabajo que no tiene? Bueno, nadie, supongo... Nadie, exactamente Pero yo soy alguien, ¿no? Sí, 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 claro, pero... Tan sencillo, Doc Holiday, alguien que trabaja aquí en la compañía ¿Cómo dicen? Si te queda el zapato Debe ser tuyo Pero dígame qué es lo que haré con su registro Archivelo Escuche, debo ocuparme de esta orden Y es una grande Digo, hablamos de una enorme Nada mal para un segundo día aquí en la compañía Escuche, le agradezco su ayuda Y... Me gusta como suena su voz Eso parece peligroso Para nada Búscame más clavos, ¿quieres? ¿Por qué estás haciendo esto? Se supone que somos una familia Y en Navidad se cuelgan las luces Te vas a caer Sí, claro Eso no fue bueno Grandes bolas de fuego Hey, qué tal un poco de ayuda, por favor Nunca conseguirás nuestro dinero Elizabeth estuvo preguntando mucho por ti Ah, sí, ¿qué le dijiste? Le conté sobre mi padre verdadero Ella me creyó, creo Hey, bien pensado, chico ¿Cuándo le contarás? Tan pronto como sepa, ¿qué le voy a decir? Hola, chicos Hola ¿Qué te parece? Impresionante Casi todo listo para el gran show Bien, ¿todos listos? Vamos a encender esto ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Wow! Bien, eso seguro que nos abre el espíritu navideño, ¿no? Hola, Padre Celestial Soy yo, Amanda Por favor, bendice a Doc para que cuide de nosotros Bendice a Tim, Buster y a la señora Dudley también Y bendice a Elizabeth por estar aquí con nosotros Dale mis gracias a Santa por haberla enviado Amén Amén ¿Nos acostaste? Ella dijo sus oraciones Le agradeció a Dios por traerme a tu familia Bueno, ella es una pequeña niña A veces Piensan con mucha simplicidad Y claramente también Los niños saben cómo llegarle a uno Sí, lo he notado ¿Últimamente? Bueno, es que A veces Lo damos por sentado Amanda ¿Sí? Ellos no son nuestra familia Ahora sí No No lo son Son unos niños estupendos Eres demasiado buen padre ¿En serio lo piensas? Sí Soy bastante buena juzgando gente Tan pronto tengamos el dinero para el viaje Nos vamos de aquí ¿Entiendes? Pero yo quiero quedarme aquí Duérmete Todo saldrá bien Sabes Tal vez deberíamos Creo que deberíamos ir a dormir Mañana Será un día duro Cierto, cierto Bien Gracias Por aceptarme Doc Es decir, papá ¿Qué estás haciendo? Debemos hablar ¿Ahora? Ahora Vean, ¿qué ocurre? Amanda y yo nos vamos mañana No, no pueden irse ahora Esto no está funcionando Oye, Tim Estoy así de contarle a Elizabeth Amanda piensa que esto es real Una familia verdadera Y lo más importante Se está encariñando con Elizabeth Yo me estoy encariñando de Elizabeth También, mucho más de lo que pensé Pero ella no es nuestra mamá Lo sé No quiero que sufra de nuevo Esto es una mentira Mira, te daré más, ¿sí? Mil dólares cada uno por quedarse Y seguir actuando Es mucho dinero ¿Qué dices? El dinero no le importa, Amanda Perder a mamá y a papá la lastimó No quiero que eso pase de nuevo Prometo que no pasará ¿Cómo puedes prometer eso? Oye, oye ¿Crees que no sufrirá el irse antes de la Navidad así? Oye, vamos No llegarán muy lejos Nos las arreglaremos Tim Esa no es la respuesta Solo una semana más A ti no te importa nada Salvo el dinero, ¿verdad? Claro que no, niño Quiero el dinero para que Amanda y tú Tengan una vida nueva Una semana Luego nos vamos de aquí No te arrepentirás Espero que no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién se irá? Tiempo equivocado Pronombre correcto ¿Quién se va? Esa seré yo ¿De qué hablas? Escuché tu conversación con Tim anoche Y tuvimos una charla esta mañana Celo de la estafa No cuentes conmigo Tú no lo entiendes Oh, creo que sí Llamaré a las autoridades Por estos niños Amanda, ven Nos vamos Pero me quiero quedar ¿Ustedes? Mi nombre es Alton Pike Trabajo para los servicios sociales Y tengo razones para creer Que esconden niños fugitivos aquí No puede Aquí no hay niños Vamos Estoy en casa solo Yo los he visto Están aquí ¿Cuál es su nombre? Doctor Galakowicz Es doctor Sí Nariz Pies Oídos Me temo que no creo eso ¿Puedo ver alguna identificación? No, creo que no Voy a regresar con el alguacil Doctor Le informo que tenemos severas condenas Para quienes esconden niños fugitivos Doctor No es algo que tomemos a la ligera En esta ciudad Aquí tienes 285 dólares Es todo lo que tengo Es mucho menos que 2000 dólares No se quedan, ¿recuerdan? No se quedan No hay pago Vámonos, Amanda Los llevaré a la estación de autobús ¿En qué? ¿En bicicleta? Nos arreglaremos Oye, niño Deja el mal humor, ¿sí? Quiero que se queden Aunque no consiga el dinero Te quiero, Doc Vamos Señora Pendergast ¿Van a alguna parte? Afuera Los niños van a salir a jugar afuera ¿Con una maleta? No tienen clases hoy Así que, niños Salgan a jugar Vamos Vamos Les encanta jugar A arrojar la maleta Por favor, mis maletas Oficina de servicios familiares ¿Qué desea? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cuánto falta para la Navidad? Solo tres días Tiene muchas cosas ahí Espero que mi cuarto esté listo Su cuarto, sí, está listo y esperándola ¿No está su esposa? No, no está Estaba ansiosa por conocerla mejor Salió a hacer compras de Navidad Ah Ah, señora Pendergast Mejor será que se lo diga de una vez Vino hasta aquí para nada ¿Por qué dice eso? ¡Tim, mira! Las cosas son distintas ¿Cómo? No tengo esposa Solo soy un gran mentiroso Tengo una increíble esposa Una maravillosa esposa La mujer maravilla Y aquí está Me alegra verla Igualmente Doga ha estado hablando mucho de usted ¿Se complicó la compra? Decidí llevar a los niños a ver a Santa ¿Vere a Santa? Suban al auto Vamos, Tim Santa nos espera ¿A qué hora crees que regresarás, cariño? Cuando terminemos Cariño ¿Qué deseas para Navidad? ¿Por qué volviste? Creo que ustedes merecen una oportunidad Nos iremos a otro hogar adoptivo, ¿no es cierto? Oh, escucha Yo sé que no quieres Pero... Ellos nos quieren separar ¿Por qué no denunciaste a Doc? Bien Él se merece eso Pero... No ahora Le gustas a Doc ¿Por qué dices eso? Sus ojos Por como te mira Como mi papá veía a mi mamá No sé si a Doc le importa a alguien O algo que no sea él mismo Yo pensaba lo mismo Pero ahora no estoy tan seguro ¡Oh, Dios! Él está aquí ¿Doc? No, el Grinch Oigan, amigos ¡Dulces gratis! ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué? Vamos ¿Qué ocurre? Debo hablar con Santa Antes de la Navidad Debemos irnos Pero estábamos en la fila Oh, esperen un segundo Ya regreso Oh, disculpe Quisiera hacer una gran donación ¿Para quién? Veinte para la colecta Y veinte para usted ¿Lo dice en serio? Tengo una pequeña niña Que realmente debe hablar con Santa Es muy importante ¿Cree que podrá hacerlo? Seguro, señora Esto es serio Lo haré Compartir es querer Bien, ve a ver a Santa Siéntate en su pierna ¿Cuál es tu nombre, cariño? Amanda Ah ¿Has sido buena niña este año? Tú sabes que sí Ah ¿Verdad? Bien Yo te preguntaba Para ver Si tú sabías Que Santa sabía Sí Tengo mucho que decirte Escucha Es muy importante Muy bien Te escucho Bueno Yo tengo un hermano Que se llama Tim Y trataban de separarnos Pero luego Conocimos a dos Hola Hola Hola, Doc Hablé con Santa Y todo está arreglado Hey, me gusta un buen arreglo ¿Qué cocinas? Me muero de hambre Tará The dog holiday El famoso guisado Hijo del demonio Ustedes dos Prepárense para la cena ¿Dónde está la invitada? La puse en tu cuarto ¿Mi cuarto? No te preocupes Lo resolví todo Oye No sé por qué volviste Pero entiendo que estés molesta Y yo lo merezco ¿Por qué me mentiste? Porque soy bueno en eso Engañando a la gente Tú misma lo dijiste ¿Tú crees que hubieras regresado Si te hubiera dicho Oye, Elizabeth ¿Por qué no te quedas aquí Y pretendes ser mi esposa? No Supongo que no Bien, ¿y por qué estás aquí? No fue por ti Sino por esos niños Merecen una oportunidad Y no mentiré Para que tú recibas la herencia No te lo estoy pidiendo Si pudiera hacerlo de otro modo Lo haría Te lo iba a decir De verdad Anoche Pero perdí el valor Oh, deja de engañar a la gente, Doc Déjame preguntarte algo ¿No crees que estos niños Merecen algo mejor que esto? Claro que sí Hasta la semana pasada Solo me importaba el dinero ¿Y ahora? Ahora recuerdo Lo que se siente ser Un niño herido Nunca pasé una Navidad con mi madre Ni una Sin árbol de Navidad Sin regalos Sin un te amo Nada Pero sí recuerdo una Navidad ¿Quieres saber cómo fue? ¿Cómo? En el PX En el Fuerte Perdido En el Bosque, Missouri La esposa del Sargento La esposa del Sargento Me hizo Un pequeño uniforme Como el de mi papá Usé ese uniforme Todos los días Hasta que me quedo pequeño Estaba orgulloso de mi papá Quería ser como él Así que Me ponía mi uniforme Iba a pararme Enfrente al espejo Imaginaba ser mi propio padre Y el padre En ese espejo Estaba muy orgulloso de mí Y durante un corto Tiempo de mi vida Fui igual a mi padre Él se fue Lo sé Para siempre Él te quiso También lo sé Entonces sé como él Sí ¿Cómo estuvo Santa? Muy emocionante La Navidad Donald pensaba No pondrás un árbol No es Navidad sin uno Claro Iremos a buscar uno A primera hora En las montañas Lo cortaremos nosotros Es una Tradición familiar A los niños Debe encantarles Genial Sí ¿Clenamos? Cinco minutos Buenas noches Elizabeth Bien Buenas noches Buenas noches No puedes quedarte Dame unos minutos Mientras ella se duerme Y luego me iré de aquí ¿Por qué no te creo? No te halagues tanto Que duerma bien Tú también ¿Ves lo que causa la mentira? Sí Falta de sueño Ahora duérmete Métete en la cama Me sentaré aquí Hasta que ella regrese A su cuarto Mi cuarto Y no me acostaré Con esta bata Bien Quítatela Vete No mientras ella está afuera Yo no uso pijamas ¿Ah no? Eso es todo Lo que te diré Ahora vete Bien Sé que deberías pedirle A Santa Vete Y yo te amo a ti Sí Estoy despierto Despierto ¿Qué estás haciendo? Se supone que dormí aquí anoche ¿Recuerdas? Oh Ya veo como enloqueces a los hombres Solo necesitas maquillaje de payaso Así que ¿Durmió bien? Oh sí Como un bebé ¿Y tú? Como un bebé grande ¿Lista para ir a las montañas? Oh, estoy ansiosa Buenos días Buenos días Solo dos días para Navidad Así es cariño Sí Menos mal que por fin tendremos árbol, Doc Bien, me gustan frescos ¿Qué tal ese? ¿Cómo lo decoraremos? Bien, pones tres luces de Navidad en ese Sí ¿Qué tal este? ¿No? ¿Cómo le pondremos el ángel? Mire por ahí, hay unos ¡Ese se ve fantástico! Es una belleza, ¿no creen? Sosten esto Cuidado todo el mundo Aquí voy No cortes ese ¿Por qué? Es un árbol, bebé Si no corto este pequeño ¿Cómo tendremos un árbol de Navidad? Debo cortarlo Pero es como un bebé Oh, sí Como un bebé Oh, vaya Oigan, ¿qué tal si encuentro a un adolescente? Por favor Saben, tengo una idea ¿Qué? ¿Por qué no usamos un árbol vivo? Bueno, creo que estos están todos vivos No De los que viven años y años ¿Sabes qué? Me gusta esa idea Es fantástica Bien, vengan todos Vamos, niños Además, reprobé las clases de leñador Es lindo, ¿no? Me hace acordar cuando iba con mi familia al monte Rainer Me trae recuerdos Así que... ¿Qué clase de recuerdos te traerá esto? Uno bueno Oh, ya, ya verás, pequeño truán Toma Ahora Ahora sabrás lo que es bueno Navidad, navidad, dulce navidad ¡Oh, oh, oh! Gracias Ese sí es un árbol navideño Sí, claro que sí Al menos Amanda estará feliz ¿Sabes qué? De niña Papá nos decía que nuestra venta de pinos era un bosque navideño No, parece que él tenía una gran imaginación Yo también Cuando huía o tenía que pensar en algo importante para Navidad Iba ahí Me ocultaba tras grandes pinos Como esos Se volvió mi lugar especial Mi propio bosque justo en medio de la ciudad Ese es el árbol de Navidad más feo que he visto Por eso es que necesita un hogar Sí, como nosotros Es un gran árbol ¡Vamos! Lo llevaremos a casa Bien, le colocaremos esto Qué bonito queda Pondré esto aquí Aquí tienes Feliz Navidad Está hablando con la residencia de los Holiday Aquí Holiday No te vas a sentir muy bien cuando vaya para allá a separarte de tus dientes Ahora Sally tendrá su dinero mañana De una u otra forma Oh, hermana Duke Feliz Navidad Gracias por llamar por la colecta ¿Me oíste esa bandija? Ah, seguro que haré una donación a la iglesia Así que pasaré mañana No te molestes Feliz Navidad Y dígale al padre Sally Feliz Navidad por mí ¿Quién era? Oh, solo un viejo amigo que colecta de los pobres ¿Qué? Para los pobres Esto se ve muy bien Tengo cosas que hacer hoy Gracias ¿Nos deja? Hoy a la tarde Tiene una bella familia, Donald Me alegro por usted ¿Quiere que la lleve? No, llamé a un taxi Pero volveré antes de ir al aeropuerto No se preocupe Tengo algo para darle Oh, no estoy preocupado ¿Quién te? Lo logramos ¿Ah? Ja, 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 ja Ey ¿Por qué las caras largas? Pareciera como que el oso de peluche murió No, no quieren el dinero ¿Ves? Te lo dije Fingir eso Es todo Dijiste que seríamos una familia ¿Qué les pasa, niños? ¡Vamos! Tendremos el dinero Tú no lo entiendes Todo por obtener lo que deseas Felicitaciones Ahora tienes el dinero Disculpen Puede ser la señora Pendergast Ey, ¿qué sucede aquí? Ey, ¿qué es lo que ocurre? ¡Me los voy a llevar! ¿Qué piensas que haces? ¡No los toque! ¡Déjelos! ¡Suelte a esos niños! ¡Usted busque un abogado, doctor! ¡Lo veré en la corte! ¡Señora Dudley! ¡Ah! ¡Auxilio! Ey, déjela ir, enfermo ¡Haz algo! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Escribir a mi senador? ¡Se los llevaron! Salió perfecto para ti, ¿no? Sin niños, sin problemas Y con todo ese dinero Eres patético Oh, no, no, no No es así Yo soy patética Porque yo creí que te importaba a alguien Aparte de ti ¿Qué puede ser más patético que eso? No puedo pelear contra todo el Estado ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti, Doc Nada, en absoluto Ah, sí que ustedes son los nuevos por aquí, ¿no? Ajá Siempre es bueno tener familias nuevas en mi ruta Señor... Holiday Bien Siempre es bueno tener a los holidays para las fiestas ¿Se encuentra bien? Creo que mi muñeca necesita ropa nueva Vamos, Buster Debe entender que no puede adoptar niños en un solo día Y menos en víspera de Navidad Va a tener que esperar hasta después de las fiestas Pero no tenga muchas esperanzas Los padres adoptivos deben ser... Casados, de buena reputación, proveer un ambiente estable Debe haber algo que pueda hacer No hay nada que pueda hacer por usted Buenos días Gracias por su ayuda Hoy salúdeme a todos sus monos voladores por mí No, no, no tengo el dinero Pero te lo daré hoy mismo Es demasiado tarde Te lo arrancaré de la piel Está bien, adelante No ¿Sabes? Es... Es... Es mi cheque de trabajo Tómalo Tienes un trabajo Y también un bono Tengo un bono 6,500 dólares 6,500... ¡Feliz Navidad, Rufián! ¿Es amigo suyo? Yo no usaría exactamente esas palabras Bueno... Aquí está Muy bien Felicitaciones Donald Su cheque ¿Dónde está la familia? Ah... Comprando ¿De nuevo? ¿Qué ocurre? No se ve muy bien Así me veo siempre ¿Tiene todo lo que alguien pudiera desear? ¿Mucho dinero? Una bella familia que lo ama Tiene más de lo que un hombre pudiera soñar Pero aún así no es feliz Lo veo en sus ojos No, no estoy feliz Todo ha sido una mentira Toda mi familia Fue... Un engaño para conseguir el dinero No tengo... Trabajo O una casa No estoy casado No tengo ningún hijo ¿Elisabeth? ¿Los niños? ¿Todo? Hasta mis calcetines Tome Se lo devuelvo No es nada más que un ladrón Sí Tal parece que ya ni siquiera uno bueno Es todo lo que le importa, ¿no? El dinero No podría importarme menos ese estúpido dinero ¡Es mi familia! Bueno... Casi mi familia ¿Es verdad? Claro que lo es Pero a usted no le importa Claro que sí No se imagina lo feliz que me hace oírle decir esto ¡Alton, entra! ¡Tú! El señor Pike trabaja para mí Donald Me casé con tu tío hace 15 años ¿Se casó con mi tío Clarence? Sí lo hice La señora Pendergast me contrató para... Para vigilar a usted y a los niños ¿Todo esto fue un engaño? De hecho lo fue Tu tío sabía cómo vivías Fue idea suya Siempre esperamos que cambiaras Y cuando te vi con Elizabeth y los niños Tuve una leve certeza de que podrías cambiar ¿Cómo lo supo? Oh, no lo sabía Pero tu tío sí Creía que el dinero te arruinaría Pero... Él creyó en ti hasta el final Quería darte una oportunidad ¿Elizabeth fue parte de la trampa? No, no Los niños y Elizabeth te encontraron ¿Sabes? Tal vez Amanda tiene razón Santa o Dios intervinieron Cuando vi a los niños Sabía que eran especiales Así que decidí hacer algo al respecto La señora me pidió que iniciara los trámites de adopción Ante el Estado por usted Por eso vine temprano El gobernador y ella son primos Y eso ayudó Pronto va a ser oficial Esta será la única familia que tendré a mi edad Usted es más estafadora que yo Y mucho mejor Sé por el señor Pai que... Luchaste decididamente para mantener aquí a los niños Pensé que era solo por el dinero Hasta que me devolviste el cheque Debía asegurarme ¿Dónde están los niños? ¡Ey! Creí que nunca los volvería a ver Quiero quedarme contigo, Doc ¡Señora Dudley! También la señora Dudley ¿Y tú? También quiero una verdadera familia ¿Puede cuidar a los niños? Oh sí Tenemos mucho de qué hablar Aún no somos una familia del todo ¿Qué falta? Una mamá ¡Ey Buster! Hola Ya sé, no me digas Soy probablemente la última persona que quieres ver ahora Pero... Hay algo importante que quiero decirte Creo que sé todo lo que necesito No... No sabes En verdad no Necesito ayuda con mis niños ¿Sí? Y... Tú eres la única calificada Tú no tienes niños Sí, sí los tengo De verdad que sí Tengo dos maravillosos niños Que te echan mucho de menos Y tú eres la única persona Que esos traviesos quieren para vivir ¿Es esto un puesto temporal? No De hecho es... Para el resto de tu vida ¿Hay algún... Beneficio? No No estoy seguro de lo que ofrece este nuevo trabajo ¿Hay un bono sustancioso? No No acepté el dinero Así que... ¿Debo vivir... En la casa? Sí La... El cuarto de huéspedes está ocupado Así que... Deberemos hacer otros arreglos ¿Sin beneficios? Ni bono Tiempo completo Y... ¿Debo vivir con mi jefe? Genial, ¿no? ¿Y qué dices? Acepto Así que... Este es tu secreto Tienes una familia ¡Ey! Llegarás tarde al trabajo ¿Saben qué? Puedo llegar tarde Vendí más de estos que nadie esta semana Oh, no puedes ¿Puedo llevar un cachorro a la escuela? ¿Sabes qué? Lleva uno de estos A los niños les encantará ¿Qué te parece si llevo un cachorro más tarde? ¿Qué dices? ¡Bien! Tim, ¿llevarás algo a la escuela? Papá y yo hicimos galletas Y yo ayudé Me referí a ti Oh ¿Hay suficiente para compartir? Creo que sí Bien Porque compartir ayuda a llegar al cielo ¿De verdad? Oh, sí Pero pide un recibo En caso de que el cielo sea como el fisco Vamos Llegaremos tarde De verdad Oh, esperen Olvidé algo Bien Pero deprisa Padre celestial Soy yo Amanda otra vez Gracias por todo esto Todo está saliendo muy, muy bien Ahm Ahora ¿Podemos hablar sobre una hermanita? Gracias por ver el video